Hola, en esta conferencia, vamos a continuar con nuestro problema integral, ahora vamos a hacer los estados financieros, incluido el balance general, el estado de resultados y el estado de patrimonio del propietario, lo haremos utilizando el balance de prueba ajustado aquí. Entonces, lo que hemos hecho hasta este punto es que hemos hecho las entradas del diario, hemos registrado las entradas del diario para el mes de mayo, los hemos registrado en el libro mayor de aquí, el libro mayor se usó para crear el saldo de prueba de este es el saldo de prueba no ajustado. Luego tomamos esos saldos de prueba no ajustados, hicimos nuestras entradas de ajuste en esta pestaña. Por lo tanto, al final del periodo de tiempo, ajustamos las cuentas que necesitan ajustes para que el proceso de ajuste se realice en valores devengados del saldo de prueba no ajustado al saldo de prueba ajustado. Ahora vamos a tomar este balance de prueba ajustado y crear estados financieros a partir de él, luego tomaremos ese balance de prueba no ajustado y haremos estados financieros a partir de él. Así que ahora estamos en la pestaña de estados financieros, tenemos nuestro balance de prueba no ajustado aquí, podemos ver que estos números provienen del saldo de prueba ajustado aquí en la barra de fórmulas. Así que estamos usando los mismos números. Una 6. Y vamos a hacer los estados financieros a partir de ese balance de prueba ajustado. Ahora, lo primero que vamos a querer notar es que todo lo que estamos haciendo es tomar la forma de equilibrio de una forma y básicamente ponerla en otra forma. Forma queremos darnos cuenta de que, dado que está en equilibrio en esta forma, que debe funcionar, si la ponemos correctamente en la otra forma, sabemos que tiene que funcionar. Entonces, cuando abordemos esto, lo abordaremos desde la idea de que tiene que funcionar y, por lo tanto, si no está desequilibrado, entonces solo tenemos que descubrir que haríamos mal. No es que la cosa no funcione. Entonces, por ejemplo, sabemos que estamos en equilibrio aquí, porque los débitos menos los créditos son iguales a cero. Así es como sabemos que estamos en buen equilibrio. Así es como se está representando el sistema de contabilidad de doble entrada en el balance de prueba, lo vemos representado aquí, la forma en que lo vamos a representar, está en los estados financieros en deudas, activos, pasivos iguales más el patrimonio del propietario, ese es el balance. Podemos ver que estamos en equilibrio aquí y aquí. Los activos debían, por supuesto, las cuentas verdes, pasivos, naranja y patrimonios y todo el azul. Y, entonces, lo que vamos a hacer es poner esta información en la forma de esta fórmula, por supuesto, área detallada y forma de estados financieros. En realidad voy a comenzar con el balance general porque el balance para mí es realmente todo. Y, entonces, quiero ver primero la ecuación contable, y luego profundizar más en la sección de equidad, que se ocupará de esta cuenta aquí. Verán que ya tenemos algunos totales aquí, los números finales que vamos a llegar a nuestros activos totales y pasivos totales y patrimonio, estos dos números tendrán que ser los mismos. Lo primero que quiero hacer es señalar que el título del balance irá aquí. Y vamos a poner el 31 de mayo. En este caso, solo voy a poner el año siendo 2 o x 1, y el punto es que solo hay una fecha como balance general porque estamos en un punto en el tiempo. Así que a pesar de que hemos estado trabajando durante el mes, del 1 de mayo al 31 de mayo. Cuando miramos el final aquí, en términos del balance, solo nos importa la fecha de finalización, porque no hay un marco de tiempo, ahí es donde estamos en un punto en el tiempo, eso es lo que es el balance. Cuando bajemos a la cuenta de resultados que será diferente tendrá un rango de tiempo de principio a fin. Así que tenemos nuestros activos, nuestros pasivos y patrimonio estarán aquí abajo, agregaremos las cuentas de capital aquí. Y, entonces, lo que vamos a hacer es poner esta información aquí desde el balance de prueba en los estados financieros en un formato establecido. Primero, voy a comenzar con los activos y bajaremos desde allí. Entonces, cuando pensamos en activos, primero, dentro de la categoría de activos, generalmente lo dividimos en activos actuales que son nuestra primera clase de activos. Y esos van a ser activos que son más líquidos, lo que significa que son más convertibles en efectivo. Y vamos a comenzar y por lo general están en orden en el balance de prueba de esa manera también. Por lo tanto, el efectivo es un activo corriente por cobrar activos corrientes menos el activo corriente. El alquiler prepagado a los activos corrientes, el seguro prepagó, el equipo de oficina no lo es, por lo que el equipo de oficina será un activo de mayor duración que será un equipo más grande que tendrá una vida útil más larga. Tenga en cuenta que ponemos activos actuales, ponemos dos puntos después de eso, eso significará que habrá una subcategoría de activos actuales en esta sección, voy a copiar de efectivo a seguro prepagó, haga clic derecho, solo voy a copiar eso. Una vez más, puedes escribirlo aquí, voy a copiarlo y pegarlo. También tenga en cuenta que he hecho que el formato de los estados financieros sea un poco divertido que he mantenido con los colores aquí. Espero que eso sea algo útil. Si cambias el esquema de color, también está bien. Pero hay un fondo negro para que los colores destaquen más. Así que voy a hacer clic derecho sobre él, voy a pegar los 123 de nuevo, si pegas el primero, va a cambiar la forma de color hacia atrás. Y de nuevo, si quieres cambiarlo, está bien. Pero si desea que permanezca verde para los activos y otras cosas, entonces si pega valores eso sucederá. Ahora, la otra cosa que solemos hacer, y voy a ver algunos formatos que tienen que hacer el formato en esta hoja de trabajo en particular. Pero a menudo, también tendremos esto indicado por una sangría. Entonces, en lugar de que entremos aquí y hagamos doble clic y no hagamos esto, y presionando la barra espaciadora para mostrar una especie de sangría, luego resaltaremos las celdas e indicaremos la sangría si así lo elegimos yendo a la pestaña Inicio, Grupo de Alineación, y si presiona esta sangría de aumento, se sangrará dentro de la celda. Así que ahora estamos diciendo sus activos actuales. Estos son todos los activos actuales que se muestran con la sangría, y luego vamos a poner el número de los activos actuales en la columna interna aquí. Ahora, estas columnas internas, aunque hay dos de ellas, no significan débito y crédito. Estos no son débitos y créditos, no hay débitos y créditos en los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es que vamos a mostrarles a las personas que no necesitan saber débitos y créditos. Así que esto solo significa que vamos a agrupar los números en el interior, y luego vamos a resumirlos en el exterior. Así que los ácidos, vamos a agruparlos en el interior, voy a hacer eso con una fórmula. Vamos a decir iguales, y voy a ir boom, ahí está el 34. Y entra. Ahora, vamos a seguir haciendo eso es igual a los 5, 8, ¿podríamos escribirlos allí? Sí. Pero, de nuevo, una fórmula sería muy útil, porque las fórmulas lo ayudarán a ver si hay un error igual a los suministros es igual al alquiler prepagado es igual al seguro. Ahora, si te estás preguntando, ¿hay una fórmula que podríamos haber hecho de una manera más fácil en Excel? Sí, podría haberlo hecho de una manera más fácil, podríamos eliminar esto. Y podríamos resaltar la primera, y autocompletar, o copiar y pegar, porque estas fórmulas son proporcionales o relacionales entre sí. Entonces, si ponemos nuestro cursor en esta pequeña barra aquí, usamos lo que se llama autocompletar. Entonces, si dejaste clic en eso y arrastra hacia abajo, automáticamente lo arrastra hacia abajo. Y el Dr. Fell hace el cálculo, una vez que lo sueltas. Y lo que hace es asumir que queremos derribar esa fórmula. Y, por supuesto, lo hacemos, porque eso es típicamente lo que sucede en una hoja de cálculo de Excel normal. Así que esa es la única cosa importante que es un poco extraña. Y Excel, si una vez que te acostumbras es extremadamente útil. Muy bien, ahora vamos a tener el total de activos corrientes, vamos a decir activos corrientes totales, ingresa. Voy a salir de la celda, y luego voy a volver a ella, voy a sangrar esto dos veces. Así que voy a ir a la pestaña Inicio, Grupo de Alineación, y vamos a aumentar la sangría una y dos veces. Así que tenemos activos corrientes indicados por dos puntos, sangrados, luego doble sangría sobre el total, y el total saldrá a la columna exterior. Entonces, cada vez que tenemos, solo sumamos cosas en una u otra columna. En este caso, vamos a sumar estos números en la columna exterior, vamos a hacer eso con nuestra función de mayor uso, tienes que conocer esta función, va a ser la función de suma, va a ser igual a S U M. Puedes hacer doble clic aquí abajo para obtener la función de suma así. Y luego, por lo general, solo lo resalto mejor para apuntar y hacer clic para mí, el rango de celdas. Entonces, desde aquí, resalta hasta aquí, y luego podríamos cerrarlo. No tienes que Control Chef para cerrarlo, esa será la función de suma. Así que vamos a sumar el rango de, en este caso, y cinco puntos, y nueve rango de y cinco a y nueve. Ahora presionamos Enter. Y eso lo resume para nosotros. Y, por supuesto, todo lo que hacíamos si teníamos la calculadora era 43,250 más 580, 0750 más 160, más 120. Y eso es como un 2-6. Así que esa es la función suma que tenemos que conocer. La función suma, también puedes tenerla aquí. Puede poner esta función de suma en la barra de tareas. Pero debo preferir simplemente escribirlo allí, creo que en realidad podría ser la forma más rápida de hacerlo. Vamos a tener otra subcategoría ahora, porque ahora ahí podríamos querer decir que encontramos un hogar para estos para poder resaltarlos y decir, está bien, voy a decir que encontré un hogar para esos. Una vez que encontremos un hogar para todo esto, entonces deberíamos estar desequilibrados si lo hicimos correctamente. Muy bien, entonces la siguiente categoría se llamará propiedad, planta y equipo. Colón, esa es otra categoría. Y luego, dentro de la propiedad, planta y equipo, vamos a tener UPS. Este que no hemos encontrado hogar de él, haga clic derecho en Encontrar un hogar para eso. Necesitamos encontrar un hogar para el equipo de oficina y la depreciación acumulada ahora, esos serán los segundos dos activos, los siguientes dos activos. Los únicos dos que quedan en el área verde ácido. Así que voy a copiar este, solo copiaremos y ambos resaltaremos ambos. Haga clic derecho, copie, luego vendremos aquí, haga clic derecho y pegue 123. Así que tenemos el equipo de oficina y la depreciación acumulada, voy a hacer lo mismo. Voy a sangrarlos resaltándolos. Vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a ir al grupo Alineación, vamos a aumentar la sangría. Así que estamos diciendo que este es otro grupo de activos llamados propiedad, equipo de planta, activos de larga duración, y tenemos el equipo de oficina, la depreciación acumulada. Ahora tenga en cuenta que la depreciación humana es un número negativo aquí para acreditar, por lo que lo que eso significa es que realmente es la mitad de crédito de estas dos cuentas. Así que vamos a subcategorizarlos, y esto va a ser una disminución de los activos debido a eso. Así que aquí, tenemos que indicar que lo voy a indicar con palabras, así es como suelo hacerlo. Entonces, en mi estado financiero, se vería así, vamos a decir, menos, para indicar que es un problema de resta. Y luego voy a abreviar la depreciación acumulada, para que encaje aquí. Así que ahí tenemos una depreciación de dos minutos, y luego los números, voy a decir que esto es igual a catorce, cinco. Y aquí, no quiero tener ese número negativo, aunque podría ser un negativo que represente el hecho de que es un problema de resta. No es un crédito en este caso. Pero en general, representé el problema de resta con la palabra menos, menos. Entonces, si no dice menos de lo que lo suma, dice menos de lo que hace un problema de resta. Algunos estados financieros serán ligeramente diferentes de los estados asumirían que sabe que algunos estados podrían poner un negativo allí. Pero una forma de hacerlo es poner el menos allí cuando es un problema de resta, para quitar el crédito, luego en Excel, en lugar de seleccionar iguales, voy a poner negativo y luego señalar la celda, y entrar. Así que ahora lo que hizo es tomar esa celda y voltear el letrero. Entonces, otra forma de verlo si elimino eso, y acabamos de decir, es igual a este número, y entro. Y luego quiero decir, quiero deshacerme de ese crédito, quiero hacer que sea un número positivo. Bueno, como podemos hacer que algo sea un número positivo, podría multiplicarlo por uno negativo, porque cualquier cosa por negativo uno volteará el signo. Y luego voy a representarlo como un problema de resta diciendo esto menos esto. Ahora, por supuesto, esta forma, la negativa negativa es un poco larga, no necesitamos hacerlo, no necesitamos hacer eso en Excel, podríamos decir, bueno, tal vez me deshaga de esta menos negativa. Y como solo hay un número, quiero que tomen lo que hay en la celda F11, lo hagan y volteen el letrero. Entonces, si solo pongo un negativo, volteará el letrero, así. Así que esa es la otra cara. Y si llevas ese pensamiento un paso más allá que sí, en lugar de golpear iguales, si seleccionamos negativo, entonces Excel todavía piensa que estamos haciendo una fórmula, pero básicamente solo pensará que negativo es igual a negativo, y luego apuntará a que la venta 660 negativa ahora será 6, 6 a positivo. Así que vamos a tener que voltear el letrero en todos estos saldos de crédito, porque no queremos créditos aquí en los estados financieros. Bien, entonces vamos a tener el total total de propiedades, planta y equipo, y sé que se ha hecho cargo un poco, poco allí. Pero voy a hacer esto con una fórmula una vez más, vamos a decir, el 14 5 menos, así que asegúrense de obtener el menos, tiene que ir por el camino correcto, tiene que ser menos este 660, y luego llegaremos a este 13 840, que si destaco estos 213 840, es correcto. Encontramos un hogar para estos dos. Ahora, voy a hacer clic en eso y resaltarlos. Ahora hemos contabilizado todos los activos. Si resalto todos los números verdes aquí, suma 66 440. Y ahora voy a ver si ese es el caso aquí en los activos totales que van a ir a los activos totales, voy a sumar solo una columna. Solo tenemos una columna a la vez, siendo esta la columna exterior el total de activos corrientes más el total de propiedades, plantas y equipos, voy a hacer esto con la función de suma, aunque hay una celda en blanco aquí como esta es igual a S.U.M. Y solo voy a resaltar las celdas en blanco, así como las ventas que voy a resaltar hasta el final, y entrar. Así que todo lo que hicimos, por supuesto, fue sumar esos dos números. Así que solo estamos sumando los 50 260 más 13 840 262 64 40. Y eso es lo mismo que si los destacamos aquí. Si no es lo mismo, la mayoría de las personas se equivocan al no tener esto de la manera correcta. Así que es un contraácido. Muy bien, entonces vamos a ir aquí a los pasivos. Los pasivos están en esta área naranja, y tenemos tres de ellos. Tenemos cuentas por pagar, tenemos salarios pagaderos cuando tienes una vega nada. Ahora, en cuanto a los pasivos, generalmente tenemos esta convención nuevamente. También, tenemos los pasivos corrientes. Y estos van a ser pasivos que vamos a tener que pagar dentro de un año. Ahora, en este caso, todos son actuales. Así que todavía vamos a poner los pasivos actuales aquí, pero vamos a hacer algo un poco raro. Vamos a llamar los pasivos totales en el subtotal porque no tenemos otros pasivos que tengamos pasivos a largo plazo. Pasivos que duraron más de un año, luego tendríamos pasivos corrientes totales y luego sumaríamos los pasivos a largo plazo. Así que permítanme mostrarles cómo se ve esto si solo tenemos pasivos corrientes como los que tenemos aquí. Vamos a copiar estos. Vamos a ir aquí a la tecla 5, haga clic derecho y pegue los 123 entonces, en lugar de pegar esto, lo pegaremos 123 y luego voy a sangrar esos. Así que estoy en la celda, voy a ir a la casa luego toca y se va.